Los días 11 y 12 de noviembre se realizará el espectáculo Aero Air Show, que regresa después de varios años al puerto de Acapulco. Es un espectáculo internacional que atraerá turistas nacionales y extranjeros, confió la Secretaría de Turismo de Guerrero. El subsecretario de Servicios Turísticos del Estado, Iván Ruiz Vargas, destacó además que hay una gran agenda turística para lo que resta del mes de octubre, y en noviembre habrá más actividades para captar más visitantes, previo al periodo vacacional decembrino. Tengo entendido que el último show fue en 2018, si mi memoria no me falla, este evento es un evento de corte internacional, ya lo hemos estado promocionando, regresa porque es una petición del sector turístico, es algo que genera mucho flujo de visitantes, importante decir que la gobernadora Evelyn Salgado ha puesto todo el empeño para que este show sea impresionante y espectacular. En noviembre también se realizará la Convención Internacional de Minería, que contará con la participación de más de 11.000 asistentes. Edwin Sarate en Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.